La locura de perder las cachas La locura de perder las cachas No pasar un mal momento Pero nadie me quita este amor Soy blanca azul, soy blanca azul Los colores que se pintan en mi pecho Que con orgullo yo los llevo Las entregan para el momento Pero nadie me quita este amor Soy blanca azul, soy blanca azul Los colores que se pintan en mi pecho Soy blanca azul, soy blanca azul Por las preguntas yo te abierto La locura en silencio Pero nadie me quita este amor Gracias 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 Gracias